¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos al avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos un día más aquí siguiendo la evolución de una de esas zonas que tanto nos gustan del Santiago Bernabéu. Ayer hablábamos del estado del Césped, del cual estamos siguiendo muy de cerca y dentro de poco también tendremos pues una nueva revisión exhaustiva del estado del terreno de juego. Pero ahora mismo donde quiero centrarme es en esos avances que están produciendo en los palcos del Santiago Bernabéu. Así que si os parece bien vamos a echar un vistazo a esa evolución durante estos últimos días de cómo se ha estado trabajando en esta zona. El jueves nos encontrábamos pues esta noticia espectacular en la parte superior del tercer anfiteatro. Pues íbamos viendo cómo comenzaban esos trabajos para generar esa especie de balcones, de terrazas frente a los palcos del tercer anfiteatro. Ahí veis cómo están colocando pues esos ladrillos para ir generando esa superficie más amplia sobre la cual se van a colocar pues esos nuevos asientos con los que encontrarán los palcos VIP de esta zona del estadio. No os preocupéis por el tamaño, por la visual de esas escaleras porque estamos casi totalmente convencidos de que se va a hacer algún tipo de actuación para dejarlas disimuladas y que no se vean esas escaleras. Será algo más visual porque esas escaleras tienen que permanecer ahí para poder dar servicio al cuarto anfiteatro. Pero aquí podéis ver cómo en el fondo norte, en el extremo opuesto del estadio, se está llevando a cabo esa misma operación. Ya está despejado de asientos todas esas filas frontales a los palcos del tercer anfiteatro. Y ahora enseguida pues voy a pasar a mostraros las imágenes de cómo se encontraba esto al día siguiente. La verdad es que están yendo muy rápido en estos trabajos de los nuevos palcos del fondo sur. Dentro de muy poquito contaremos con todas esas plataformas, ¿no? Viseras, perdón, balcones frontales a los palcos VIP pues ya ejecutados a lo largo del fondo sur. Así que bueno, vamos a echar un vistazo a lo que os comentaba. Un segundo, dejadme que vaya preparando el siguiente vídeo para que lo podamos disfrutar. Y bueno, aquí ya lo tenemos, cambiamos de toma y continuamos para que veáis pues como esa zona que veíamos el día anterior completamente llena de ladrillos y demás ya lo están tapando con esos plásticos negros. Entiendo que simplemente para proteger de suciedad los asientos que están justo por la parte delantera de suciedad y es perfecto. Ahí podéis ver un poquito esos ladrillos cómo van asomando. Después de estas imágenes y comparar cómo han ido avanzando los trabajos de un día para otro, vamos a pasar también a ver imágenes del interior de las galerías y de los palcos de los distintos niveles porque hay imágenes muy interesantes que os quiero mostrar, espero que os resulten útil. Pero antes vamos a terminar pues con esos avances. Aquí la verdad es que no vamos a ver grandes cambios en el fondo sur, en el fondo norte, perdón. Estas imágenes con respecto al anterior vídeo ha pasado un día y medio, ¿vale? Para que os hagáis la idea de cómo han ido avanzando. Pero al ver esta zona así preparada me da que pensar que puedan ejecutarse estos trabajos también en el fondo norte y dejarse todo totalmente terminado de cara al próximo partido frente al FC Barcelona. Echamos aquí un pequeño vistazo a los palcos del segundo anfiteatro, los cuales ahora vamos a ver muy, muy de cerca. Así que no te vayas, quédate conmigo en el vídeo hasta el final. Ahora iré preparando las imágenes para que no te pierdas absolutamente nada. Y bueno, aquí tenéis el estado que presenta el Santiago Bernabéu a comienzos de octubre. Será bonito luego volver atrás en el tiempo y volver a revisar estas imágenes y comparar realmente cómo ha cambiado el estadio en algo más de tiempo. Voy a ir poniendo las imágenes, ¿vale? Para que no os perdáis absolutamente nada. Y bueno, vamos a ir viendo cómo van avanzando esos trabajos en los distintos niveles del estadio. Estamos ahora en el anillo del primer anfiteatro, esos palcos VIP que normalmente durante los partidos vemos cubiertos con esas lonas azules. Aquí abajo podéis ver las armaduras que se encuentran en espera a lo largo de toda esta plataforma. Esto que estáis viendo aquí, que sobresale un poquito hacia el exterior. Ahí antes había asientos correspondientes al primer anfiteatro y ahora eso se gana para esos nuevos asientos de los palcos VIP del primer anfiteatro. Esta misma operación es la que estábamos viendo antes en los palcos del tercer anfiteatro, ¿vale? Esas viseras que sobresalen hacia afuera, ¿vale? Esas plataformas donde en un futuro habrá ahí unos asientos y unas mamparas de metacrilato para que puedan seguir gozando de una buenísima visión de los partidos. Vamos a seguir avanzando a lo largo de todas estas fotos que quiero compartir hoy con vosotros. Nos vamos ahora al interior de las galerías del lateral oeste, ¿vale? Aquí podéis ver cómo está cambiando absolutamente todo, cómo se van levantando los muros de ladrillo. Y eso que veíamos anteriormente, pues muy diáfano, con espacios abiertos por todas partes, pues ahora ya empezamos a verlo con esa reorganización de espacios para las distintas zonas VIP, sobre todo, porque esta parte de aquí va a ir destinada sobre todo a palcos VIP. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir viendo cómo va cambiando la imagen que tenemos de la zona de las galerías. Hay muchas imágenes que ver. Esta es la conexión con la rampa. Aquí creo que van a hacer algo, aquí van a hacer algún retoque de algo. Podéis ver ahí que tienen una anotación en el muro de hormigón. Y bueno, aquí poquito más que añadir. Seguimos caminando por el interior de las galerías. Fijaos todavía, estas zonas no están transitables, ¿vale? Estas zonas normalmente durante los partidos están cerradas al público. No puede caminar la gente por ahí, así que no os preocupéis. Pero esto a lo largo del mes de octubre y noviembre imagino que iremos viendo avances bastante significativos, ¿vale? Volvemos a subir a esa zona de palcos del lateral oeste. Estos son los muretes que van a separar la zona VIP. Aquí abajo veis cómo se está preparando absolutamente todo. Estas son escaleritas. Aquí abajo están los asientos de los nuevos palcos VIP entre los pilares. Y también aquí en la parte superior, pues bueno, fijaos cómo tienen todo preparado para la instalación, para el paso de las instalaciones que tienen que discurrir por toda esta zona. Imagino que además luego todo esto quedará oculto por unos falsos techos, ¿vale? Evidentemente no se van a ver ni estas bandejas que estáis viendo aquí para el cableado, ni las tuberías rojas, ni todas las tuberías que tienen que ir por estos soportes que vais viendo aquí cómo van discurriendo y cómo van describiendo esa curvatura del estadio hacia el córner del fondo sur. Estamos en el córner suroeste del estadio, ¿vale? ¿Por qué? Más que nada porque aquí abajo a la esquina podemos ver la grada del fondo sur y esa es la zona por donde están metiendo los materiales al hipogeo, ¿vale? Vamos a seguir viendo más detallitos, más avances. Salida por torre B, pone aquí. Esto lo muestro sobre todo para que veáis cómo va cambiando el estadio. Imagino que esto será algún tipo de barra, aquí era algún tipo de pequeña barra, ¿no? Imagino algún tipo de bar para venta de bebidas y demás. Y bueno, llama bastante la atención cómo antes veíamos el estadio pues muy diáfano, con muchísimos espacios y ya habéis visto, si seguís los vídeos diarios de la obra, pues cómo todos los días llegan más y más y más cargamentos de palés de ladrillos que vemos desaparecer hacia el interior del estadio y evidentemente son para la ejecución de todos estos espacios. Ahora estamos ya en uno de los palcos del segundo anfiteatro, ¿vale? Estos son los que vemos muchas veces en los vídeos diarios de las obras cuando accedemos a las gradas por la zona de tribuna del lateral oeste y enfoco hacia la parte superior del fondo sur. Aquí podéis ver pues las X que se van marcando en las distintas cristaleras, ¿vale? En las distintas mamparas para que nadie de los que esté trabajando por ahí se lo lleve por delante. Fijaos este detalle en el interior también de las galerías del segundo anfiteatro cómo se va proyectando ese tratamiento intumiscente en el techo de la estructura, ¿vale? Del estadio para, en caso de incendio, pues que el fuego no se propague tan rápidamente para proteger la estructura. Fijaos todo lo que cuelga del techo. Estos son instalaciones, pasos de bandejas y además entiendo que aquí tendremos pues anclajes para los falsos techos y que todo esto quede totalmente oculto y lejos de la vista del público los días de partido aquí. Pues bueno, ese detalle también en la parte superior. Espacios que ya van mostrando un acabado no definitivo, pero bueno, mucho más pulido que lo que hemos estado viendo hasta el momento con todos esos ladrillos, ¿vale? Imágenes desde uno de los palcos hacia el interior del estadio, viendo el terreno de juego, esas lámparas. Hemos comentado ya en el vídeo que os subí ayer sobre el terreno de juego que vamos a ir siguiendo muy de cerca la evolución del estado de césped y bueno, estas son imágenes que quería compartir con vosotros. Espacios para acceder a esos palcos VIP del segundo anfiteatro en los fondos, ¿vale? Estas puertas que dan aquí hacia la izquierda, pues son las puertas que darían hacia esos palcos VIP y bueno, hacia aquí entiendo que llegaríamos a una zona de hospitality, pues mucho mayor y donde creo que se recoge a buena parte del público de esos palcos y desde esas zonas grandes luego se distribuyen a los distintos boxes que va a haber. Bueno, imágenes que hasta sí que estamos habituados a verlas desde el interior del estadio, ¿vale? Todo ese anillo de los palcos que sigue avanzando. Aquí arriba, por cierto, se me va. Bueno, aquí se puede ver, aquí tenemos todavía los calefactores que están bajo las gradas del cuarto, del tercer anfiteatro, perdón, aquí arriba lo podemos ver. Y la verdad es que poquito más ya que añadir sobre los palcos VIP. Están aquí, aquí todavía creo que no han colocado y sí, aquí yo creo que sí, pues se ve reflejo pero no tienen puesto la X. En este aquí yo creo que está libre ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, esto ha sido todo por hoy con respecto a los palcos VIP. Espero que os haya resultado interesante, espero que estéis pasando un buen domingo. Esto lo he grabado un poquito antes, así que espero que el Real Madrid haya sacado adelante su partido frente al Getafe y estemos todos de buen humor. Así que nada, amigos, volvemos mañana con nuevos vídeos y directos. Espero que os haya gustado. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.